de viernes aquí en The News desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está, señor ministro? Buenas tardes, bienvenido, le saluda César García. Buenas tardes, César, muchísimas gracias por la invitación, muy contento con el partido de Ecuador con Países Bajos, que la TRI logró dominar, dominar todo el partido. Así es, lo sufrimos bastante, pero en realidad fuimos claros dominantes, yo creo que nos, el destino nos quedó debiendo ahí, debimos haber ganado ese partido. Así bien, pero la selección hizo un excelente papel, así que contento y orgulloso como todos los ecuatorianos. Qué bien, además que es una gran oportunidad a propósito del fútbol y también lo que nos ha dado el destino esta oportunidad de abrir el mundial en un partido inaugural que nos ayudó también a que el mundo entero ponga sus ojos en Ecuador. ¿Cómo se ha aprovechado esta cita mundialista para poder dar a conocer este maravilloso país que siempre recibe a los turistas con los brazos abiertos? Así es, César. Bueno, específicamente en Doha, en Qatar, activamos un stand de Ecuador que está presentando las cuatro regiones y tenemos una agenda cultural y musical bastante atractiva. Estamos recibiendo alrededor de 5.000 visitantes diarios y aproximadamente 70.000 personas trafican por los lugares cercanos al stand. Así que, por ejemplo, el día de hoy, perdón, el día de hoy activamos a un grupo musical con las marimbas de Esmeraldas, luego del partido de Ecuador con Países Bajos y cantamos el himno, hacemos el banderazo también ahí. Así que es un gran apoyo también, no solo para fomentar el turismo y dar a conocer nuestras cuatro regiones, sino también para apoyar a la selección desde Qatar. Claro, y esto se suma a la cantidad de ecuatorianos que, haciendo un sacrificio, se han trasladado hasta Qatar para la entera latría. Hoy nos veíamos como locales en el estadio, lo cual también ayuda a que nos conozcan, ¿no? Sí, definitivamente. Digamos, tuvimos la inauguración del mundial con Qatar, estamos haciendo un excelente papel con la selección y la acción del stand de Ecuador es solo una acción adicional para complementar el gran trabajo de la tri. Pero bueno, César, me encantaría también poder contarte del evento Ecuador Travel que inauguramos el día de hoy en el centro metropolitano de Quito. Ecuador, tenemos alrededor de 200 expositores presentando las maravillas de nuestro Ecuador, represento cada una de las regiones, tenemos una agenda de charlas magistrales con excelentes profesionales de turismo y tal como lo comentabas antes de yo entrar al aire, tenemos también islas gastronómicas con degustaciones, catas, con cada uno de los productos emblemáticos del Ecuador, como el banano, el cacao, la pesca, el chocolate, entre otros. Es un paso muy importante para poder dejar esa dependencia hacia otras industrias y fomentar algo que nos beneficia a todos, venir, disfrutar, conocer de otras culturas como la es la ecuatoriana y también para el producto interno bruto es fundamental que el turismo se siga potenciando. Díganos algunas de las cifras, ¿cómo ha mejorado durante esta gestión la cantidad de visitantes que ingresan al Ecuador y cuáles son las aspiraciones? Claro, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, cuando empezó nuestro gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, la industria del turismo se encontraba en posición número nueve en las industrias no petroleras de exportaciones. Hoy por hoy estamos en cuarto lugar y estamos a tan solo 600 mil dólares para poder pasar a la industria de la pesca y convertirnos en la tercera industria no petrolera de exportaciones en el Ecuador luego del banano y del camarón. Así que son noticias muy positivas en términos de llegadas internacionales. Hemos recuperado un poco más del 80 por ciento de arribos. La OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, prevé que recién en el 2024 los países recuperarán la cifra del 2019. Nosotros estamos en el 2022 y ya estamos un poco más del 80 por ciento en recuperación. Hay ciertos mercados como el estadounidense que ya tenemos una recuperación del 101 por ciento. Eso es muy importante porque el mercado estadounidense es el más importante para el Ecuador, porque es el país que más turistas envía al Ecuador. Así que son noticias positivas en términos de empleo. Hemos recuperado el 100 por ciento de los empleos. En términos de facturación de los establecimientos turísticos, hemos recuperado un poco más del 85 por ciento. Así que estamos en un excelente ritmo. Este año esperamos cerrar con 1.1 millones de turistas internacionales, que está muy por encima de la meta que nos habíamos trazado, que era de 700 mil. Teniendo en cuenta nuevamente que la Organización Mundial de Turismo prevé que en el 2024 recuperaremos las cifras del 2019. Claro, y considerando que nos estamos recuperando de la pospandemia, en donde también hubo una importante afectación para el país. A propósito de la feria que se está realizando acá en la ciudad de Quito, que también está abriendo las fiestas de la ciudad capital y que atrae a millones de turistas por todo lo que implica esta agenda. La gastronomía, usted ha dicho, tiene un papel muy importante. ¿Cómo se trabaja para poder resaltar nuestros platos, que por cierto son deliciosos y de los más variados a nivel de las cuatro regiones que tenemos acá en el Ecuador? Así es, bueno, en el año 2022 nosotros hemos realizado algunas acciones para impulsar la gastronomía ecuatoriana, como por ejemplo, participamos en uno de los eventos más importantes de gastronomía en el mercado británico, que es el National Geographic Festival, que nos acompañó un equipo de cocineros ecuatorianos para dar clases a la audiencia sobre nuestra gastronomía y educarlos. El próximo año volveremos a participar en ese evento, hemos realizado, hemos participado en varias ferias internacionales, no especializadas en gastronomía, sino en turismo en términos generales, pero siempre hemos hecho activaciones gastronómicas con diferentes cocineros. Luego, noticias positivas, tenemos cuatro cocineros dentro del top 100 de Latinoamérica, que se anunció la semana pasada, es un gran trabajo por parte de los cocineros, así que mi mayor de los respetos y orgullo y felicitaciones para ellos también. Además de comer bien, lo que busca el turista es que sea bien tratado, y en ese sentido, ¿cómo se ha avanzado en los proyectos de capacitación para que los guías turísticos o los mismos pobladores de cada zona que reciben a los turistas, pues los traten bien, sepan cómo presentar a nuestro país? Claro, bueno, César, yo creo que los ecuatorianos somos reconocidos a nivel mundial por nuestra hospitalidad, por nuestra generosidad, por nuestra amabilidad, pero definitivamente se requiere un poco más de capacitación para mejorar nuestros servicios, por supuesto. Este año hicimos el lanzamiento de los bootcamps, que es un proyecto de capacitación de talleres prácticos, es decir, aprender haciendo en cada una de las provincias del país, han sido 750 emprendedores que se han beneficiado de los bootcamps en el país. Este año fueron 24 bootcamps, el próximo año serán 48. Nuestra meta es bastante ambiciosa, pero lo vamos a lograr, duplicar los talleres para el sector turístico, para mejorar las capas de servicio. Muy bien, respecto a la estrategia para que Ecuador, como es una de las políticas implementadas por el gobierno del actual presidente Guillermo Lazo, más Ecuador en el mundo, ¿cómo se han utilizado justamente los consulados, las embajadas, para agentes difusores de nuestra cultura y también poder a través de esos vínculos diplomáticos atraer a turistas de todo el mundo? Bueno, nosotros tenemos una excelente relación, por supuesto, no solo con las embajadas, los consulados, pero también con las oficinas comerciales. Entonces, todas las acciones que hacemos en otros países siempre nos apoyamos y nos respaldamos con Cancillería y con el Ministerio de Producción a través de sus oficinas comerciales, que nos ayudan desde cosas como seleccionar o mejorar el stand, seleccionar proveedores, buscar productos ecuatorianos para poder darlos a conocer. Hemos realizado reuniones o ruedas de negocios virtuales con el apoyo también de las diferentes embajadas y consulados del Ecuador. Por otra parte, en términos de conectividad, tal como lo dice el presidente Guillermo Lazo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, hemos dado avances muy importantes. La conectividad aérea del Ecuador se ha recuperado en más del 85% cuando hablamos de la conectividad nacional y más del 88% cuando hablamos de la conectividad internacional. Desde el Ministerio de Turismo hemos logrado y empujado que se elimine el 5% del IDSD a las aerolíneas y eso nos permite, nos permitió la semana pasada firmar acuerdos de cielos abiertos con nuestro socio más importante que es Estados Unidos, lo cual seguirá impulsando y mejorando la conectividad aérea del Ecuador y por lo tanto, atrayendo más turistas a nuestro país. En cuanto al presupuesto, hemos visto que también se ha incrementado lo que se destinaba para efectos de la industria turística. ¿Hacia dónde o cómo están distribuidas esas asignaciones? ¿Se tiene contemplado proyectos nuevos que ayuden a consolidar un sistema nacional de turismo? Bueno, sí, nuestro presupuesto en nuestro, el proyecto de inversión para el Ministerio de Turismo de 47 millones de dólares desde el 2022 hasta el 2025. Esto es mucho, sumado a estos cuatro años, es más de lo que, del presupuesto que tuvo el Ministerio de Turismo en los últimos 10 años. Esto es una, esto es una acción o un apoyo muy por parte, muy importante por parte del Presidente Lazo para respaldar al sector turístico que tanto lo necesitaba, ¿no? El primer trimestre del próximo año estaremos lanzando la campaña de promoción internacional, en el segundo semestre del próximo año lanzando la nueva marca Un País. Este año participamos en 13 ferias internacionales, el próximo año estaremos participando en 16 ferias internacionales, de las cuales dos de esas 16 hemos ganado, hemos logrado que el país se convierta en el país anfitrión o sede de estos grandes eventos turísticos de talla mundial. Muy bien, ministro. También hay varios proyectos que seguramente han quedado postergados. ¿Qué se sabe del tema del tren, por ejemplo? El tren que también ha sido emblemático en muchas circunstancias y que traía a muchos turistas. Sí, hay que recordar que el gobierno anterior, la empresa de trenes en el Ecuador, entró en un proceso de liquidación para poder trasladar todos los activos productivos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que de esa manera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda buscar una alianza estratégica, posiblemente una APP, que es una alianza público-privada, para poder operar el tren nuevamente. En los gobiernos anteriores, lastimosamente, esta empresa pública registrada, pérdida por más de 20 millones de dólares anuales, lo cual, ese pago tenía que salir devolcido a los ecuatorianos. Lo que este gobierno está buscando es que la operación del tren sea una operación sostenible, no solo socialmente, sino también económicamente y ambientalmente. Entonces, el proceso está avanzando, los activos están siendo trasladados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este momento y de la Secretaría de Alianzas Públicas-Privadas y desde el Ministerio de Turismo estamos buscando y conversando con varios socios estratégicos para poder firmar una posible alianza público-privada y tener el tren operando, pero como lo dije anteriormente, de una manera rentable, no solo social, sino también económicamente hablando. Uno de los objetivos del actual gobierno, si está contemplando el revivir ese tren tan bonito, además que tiene tanto simbolismo en el Ecuador. Sí, por supuesto, se está evaluando y se está haciendo los análisis y buscando socios estratégicos para que esta operación sea rentable y no le genere un costo a los ecuatorianos. Muy bien, en cuanto a la planta hotelera, ¿cómo se encuentra? ¿Cuánto ha crecido? ¿Y en qué beneficia también a la generación de empleo? Que es algo que requieren todos los ecuatorianos y que está concatenada directamente con el turismo. Claro, como lo dije anteriormente, el sector turístico se está recuperando a un excelente ritmo y una forma de demostrarlo también en las nuevas inversiones en nuestro catastro. Tenemos en este momento ocho contratos de inversión con ocho empresas diferentes, desde cadenas de comida hasta hoteles. Vemos cada mes o cada dos meses la inauguración de nuevos hoteles en todas partes del Ecuador. Cuenca ha inaugurado nuevos hoteles en los últimos seis meses, lo mismo Quito, Guayaquil. Vemos embarcaciones turísticas en Manaví, por ejemplo, una empresa que se llama Contiki, que está recorriendo toda la costa ecuatoriana por turistas internacionales. Vemos nuevas aerolíneas volando en nuestros cielos, como en el caso de Arayets, que conectó República Dominicana con Ecuador, EQ Air, que está volando en nuestros cielos, la primera aerolínea de bandera nacional que viene a incrementar la oferta y por lo tanto mejorar las condiciones y los precios de los boletos aéreos. Muy bien, ministro. Bueno, al cierre de esta entrevista quisiera conocer cuál es su pálpito para el partido entre Ecuador y Senegal, que nos va a permitir clasificarnos. Bueno, para Países Bajos mi pronóstico fue 2-1, lastimosamente nos anularon un gol. Para el siguiente partido quiero decir 3-0 será la victoria para Ecuador. Qué bueno, que así sea, entonces le tomamos la palabra y que también llegue ese mensaje a los seleccionados ecuatorianos. Todo un país atento y apoyándolos para que puedan llegar muy lejos en esta cita mundialista. Gracias, ministro, por contarnos cómo está el tema nacional. Gracias por la invitación y los espero en la feria sábado y domingo.